METRO EXODUS METRO EXODUS Llega a ser un poco cansino Que hablen tanto Porque estás Sobre todo cuando estás comentando Estás todo el rato Escuchando alguna voz de fondo Y me vuelvo un poco loco Pero bueno Lo que os decía Han mejorado un poco Creo que es el taller No estoy muy seguro Luego lo revisamos Pero bueno Que me han dicho Que vaya a ver al comandante A ver que nos tiene que contar Estamos en nueva zona Lo que pasa es que No sé que zona estamos Estamos en los exteriores de Moscú Creo Bueno Hemos pasado el Volga ya Por ahí anda Oye He hablado con el Arca Gracias a Tocaret El decodificador ya funciona Arca Respondan Respondan Arca Cambio Aquí Arca Identifíquete Cambio Les habla el coronel Teatro Blas Méndigo Estoy al manto De una puerta De operaciones especiales Hemos recibido su señal Y nos dirigimos Hacia allí ¿Me reciben? Cambio Sí Sí Le oímos alto y claro ¿Con quién hablo? ¿Cómo me dirijo a usted? Comandante Ivalor El jefe Junto del departamento De comunicaciones Un momento A ver sí Comandante Comprendo que es necesario Un reconocimiento Estupendo Coronel Eh Médico Es fundamental Siento la desconfianza De hoy Como sabe La situación es desesperada Y el enemigo Siempre está listo Para atacar Lo entiendo Comandante Y espero que pueda Comunicarle a la jefatura Que mis hombres Son fieles a su misión Y que estarán A su entera disposición En cuanto lleguemos Cambio Gracias por la gran noticia ¿Con cuántos hombres cuentan? Con Mi pelotón Está formado Por los mejores efectivos De las fuerzas especiales Un pelotón Ah Ya veo Bien Eso es Estupendo Magnífico Voy a hacer una pequeña pausa ¿Vale? Si os estáis dando cuenta En este juego Lo que os comentaba antes Les encanta el lore Les encanta Muchísimo diálogo Hay muchísimo diálogo En este juego Y entiendo que es un gameplay Lento Pero bueno En fin Es lo que hay Yo lo que voy a hacer Es dejar hablar al juego Me voy a centrar en Expectar Si tengo que comentar algo Voy a comentar Pero creo que es un título Para disfrutarlo muy lentamente Así que os animo A seguir la serie Si queréis Pero ya os digo Va a ser un gameplay lento Y voy a dejar Sobre todo hablar al juego ¿Vale? Simplemente quería hacer esa aclaración Porque veo que incluso la cinta Se alarga más de lo esperado Así que venga Vamos a seguir Con enemigos se refieren En las fuerzas invasoras ¿Vale? Después de la gran guerra Esta que hubo Lo quería aclarar Que a lo mejor no sabíais El tema del lore Lamento tener que poner fin A nuestra conversación Pero deben saber Que esperamos Su tiempo Elaboraré un informe De inmediato Seguro que el ministro De defensa Está ansioso Por recibir Pobre Es un gran honor Gracias Solo tengo Una pregunta más ¿Cuál es la situación General allí Comandante? Por favor Coronel Señor Hace saber Que eso es Información Confidencial Pero Le entiendo Estamos bien No se preocupe Bueno Nos veremos En el ancha Cambio y corto Al servicio Del cuero Cambio y corto Lo entiendes Ahora Señor Escéptico Estoy tan emocionado Que me tiemblan Las manos El mismísimo Ministro Esto es increíble Por cierto Deberías Echarle un vistazo Al mapa Vale Nos dirigimos Casi en línea recta Hacia el complejo De llamantado Katia y Kress Dicen que las vías Están en buenas condiciones Allí Sorprende Teniendo en cuenta La gran cantidad De objetivos Prioritarios Que hay allí Así que esperamos Un viaje Sin sobresaltos Desde aquí Hasta nuestro destino Vale Entiendo Yo no veo Porque esto es tan ruso Vamos a llamantado Ok Estoy intentando Mirar el mapa Donde está Moscú Y todo esto Moscou Moscou Eh Mokba Entiendo que es No lo sé La verdad Vamos a ver Si que parece Moscú Mokba Por la Digamos Entre la frontera De la Alemania O Polonia No sé si es Alemania O Polonia Eso tío Pero Por supuesto No parecen entender La importancia De esto Lo cual es sorprendente Sobre todo Después De lo que acaban De oír Vale Pongamos Que hay un gobierno Y que Llevamos mucho tiempo Separados ¿Por qué ¿Por qué Preocuparnos Ahora? Es que No lo ve Probablemente Desconocían Nuestra existencia No esperaban Que tanta gente Sobreviviera A la ofensiva Enemiga Sobre Moscú Y ahora Ahora vamos a Vamos a decirles Que Moscú Sigue vivo Y no solo eso Sino que también Tiene una civilización Que funciona ¿Lo entiende? Todos estos años Hemos luchado Solo por sobrevivir Pero ahora Tenemos un objetivo ¿Y cuál es ese objetivo? No lo ven ¿No? El centro de mando Debería tener el control De todas las redes De toda la información Deberían saber Dónde cayeron las bombas Tener mapas De la radiación Ellos lo tienen todo La información Domina el mundo Y el metro Está repleto De gente Atecados Podríamos repoblar El país Por supuesto No de inmediato Antes Antes puede que tengamos Que recuperar El control del país Pero lo haremos Bajo la supervisión De un gobierno De verdad De gente Con el conocimiento Necesario Así abandonaremos El callejón Sin salida Subterráneo En el que estamos Sí Tenemos que llegar Y lo conseguiremos Aunque el viaje No será fácil Nunca hemos buscado La manera Más fácil Sí Llevo mucho tiempo Dándole vueltas A eso El distrito Industrial Central Un objetivo Prioritario Katia confirmó Mis sospechas Puede que las vías Hayan sobrevivido Parcialmente Vale Voy a revisar un momento El tren Porque creo que El mapa ya nos indica Que tenemos que ir En dirección a Yaman Tau Pero quiero comprobar Un poco Revisar el tren Porque me da la sensación De que me estoy perdiendo Cosas ¿Vale? Así que os digo Mira lo voy a meter aquí Hostia le puedo meter pala En serio Hostia le puedo dar Más velocidad A ver Vale No tiene mucha utilidad La verdad No sé si esto Afecta algo Del juego Pero Tenía que deciros Una cosa Que ya os lo fui comentando En los anteriores Capítulos Y es que Yo desgraciadamente Y digo desgraciadamente Porque me estoy repitiendo mucho De no haber tocado El resto de De juegos De la saga Metro Porque la verdad Es que ando muy muy perdido Ahora mismo Con el tema de la historia Es una verdadera pena Pero nada Intento pillarla Sobre el vuelo ¿Vale? Simplemente para deciros eso Que no soy un fanático De la saga Ni soy un verdadero fan Simplemente estoy disfrutando Este juego Y Bueno Me estoy enterando Aquí Cachondas por todas partes Me estoy enterando un poco De la historia A medida que avanzo En este título ¿Vale? Pero es posible Que si me gusta mucho Sí, claro Un pitillo Lo que os decía ¿Vale? Y es posible Que después de esto Intente Adjudicarme Los otros títulos Para verlos Y conocer un poco Más la historia de Metro Porque me está gustando Este es el tío Que estaba En el Volga Y que nos ayudó A capturar La posición Del lago Este Como si os acordáis El tío Que vivía en una grúa Y se ve que es especialista En algo de En fin De construcción Y demás Y lo adoptamos En el grupo ¿Vale? ¿Vale? Pagaré mi deuda Con vosotros ¿Qué se siente Al estar aquí Después de vuestros túneles? Libertad Hácelo sin precipitar A ver Vamos a revisar un poco El ¿Qué tenemos? 195 piezas ¿Vale? Y 202 químicos No está nada mal Lo que tenemos Tenemos tres botiquines El filtro Debería fabricar Alguno más ¿Vale? Munición Vale Tenemos de todo Las armas Están limpias A ver si puedo mejorar Un poco lo que es la Esta es la hermética El arma hermética La franco Cargador horizontal Hostia Le puedo meter Fabricado a partir De un puntero El láser rojo No sé si lo tenía puesto Pero lo voy a Lo voy a dejar Vale Después tengo La Kalashnikov Que le puse El silenciador No recordaba Pero sí Creo que le puse Un silenciador Precisión Cañón largo Y compensador Esta combinación De cañón y boca Aumenta la precisión Y el daño Pero no es la mejor opción Para tiroteos Para los tiroteos Más dinámicos Vale Le voy a poner El estándar ¿Vale? Porque creo que Este arma La Kalashnik La voy a usar Para cuerpo a cuerpo La mira Cargador ampliado Láser rojo Se lo voy a poner ¿Por qué no? Y limpiar el arma Ya está Vale Y luego tenemos La escopeta Que apenas la he usado Aunque debería usarla Más Sinceramente Listo Munición Tenemos Munición de pistola O sea De la Creo que De perdigón Creo que es la que usa La escopeta Tenemos 15 Debería fabricar Unas cuantas más Y de fusil de asalto También 90 Vale Me he quedado sin químicos Ah no, no Tengo, tengo Quizá tengo demasiadas granadas Voy a ver si Puedo recuperar algo Vale Y el blindaje Todo bien Vale Está Está todo bien La verdad es que no sé si el peso Afecta en algo Porque me noto como pesado Pero bueno Es un mentiroso Tío me hizo todo el trabajo Es una cuerda Bueno Lo averiguaremos Muy pronto Sí Perfecto Quería ver si podía hacer algo Pero veo que no Así que nada Vamos en dirección A la nueva zona Vamos allá Nos estamos acercando Al búnker de Yamantau El destino final De nuestro viaje El contacto directo Por radio Con el búnker Ha disipado Todo resentimiento De Miller Hacia mí Por destruir Nuestra vida anterior Está impaciente Por reunirse Con el ministro De defensa Como le prometieron Seguramente Esa clase de cosas Son importantes Para un oficial De carrera La gente normal Sin embargo Está menos interesada Y se limita A las preguntas Importantes ¿Dónde están Las fuerzas de ocupación? ¿Por qué solo hay Desiertos y gente Asilvestrada? ¿Qué le impide Al gobierno Reconstruir el país? ¿Qué han hecho ¿Qué han hecho Durante los últimos Veinte años? Miller cree Que obtendremos Todas las respuestas También obtendrá Su perdón Igual que Ana Y yo Y juntos Regresaremos a casa Al metro Vale Como veis Me estoy entrando De la historia ¿Me acuerdan? Estoy recordando ahora El primer episodio Estaba súper perdido Y me estaba inventando Unas Me estaba montando Unas paranoias En la cabeza De lucha de poder Y tal Y luego resultó Que no era nada De eso ¿Vale? Pero bueno Resina ¿Qué pasa delante? Cambio Está todo desierto Pero la vía está bien Cambio Recibido No vayan demasiado rápido Y cuidado Con la radiación Cambio Recibido Aún no puedo creerlo Estamos allí ¿Lo entienden? ¡Por fin estamos allí! Perseguimos este objetivo Desde hace 20 años Ni más ni menos Toda mi vida Y no ha sido en vano Ahora lo sé seguro Mamá ¿Vamos a vivir aquí ahora? No lo sé ¿Por qué? No me gusta este sitio Da miedo Calla No digas eso Correr Esa hace mucho calor aquí Pónganse las máscaras Pasajeros Sí, por supuesto Vamos, bestia Cambio de planes Ahora iremos con la Resina Espérenos a Dios Mi amigo ¿Y yo qué? Llevas soñando con llegar aquí tanto tiempo ¿Y ahora me abandonas? ¿Soy tu hija o no? Está bien Ven con nosotros O nunca dejarás de darte la lata Debería quizás Equiparme Una mira Telescópica Porque he visto Que no tengo ninguna Ahora mismo Pensaba que la tenía Con la neumática Pero no Lleve la Aurora De vuelta a la zona segura Y esperen allí Enseguida Juan tomará el mando En mi ausencia Señor, sí, señor Bien Vamos Bueno, al parecer bastaba con una de 100 Bueno, el búnker de Llamantau Esto debe ser la entrada Sí, fijaros Mirad todos esos coches Arción tenía razón Aquí venía gente Desde todas las partes del país Así es Aunque nadie había venido Desde el sur Hasta ahora Cuánto tiempo perdido Ahora podremos entrar Ya casi hemos llegado Un vehículo con... Bueno, no tiene muy buena pinta esto, eh Este lugar no me gusta Nunca debimos venir aquí ¿Dónde está el comité de bienvenida? Irá a alfombra roja No lo entiendo ¿No hay nadie en casa? ¿Qué tal? Si nos vamos a ir Ojo Una metralleta, eh Identifíquese Uf, qué susto, tío Pensaba que nos iban a disparar ahora No sé Me da mala espina esto, tío ¿Por qué está todo hecho Una mierda aquí Aquí fuera? ¿Por qué está todo hecho No hay nidos de ametralladoras Ni patrullas Ni puestos de vigilancia ¿Para qué iban a necesitar todo esto? Ni una bomba nuclear Podría destruir esto Podemos quitarnos las máscaras Pero este lugar parece abandonado Me pregunto a qué se dedicarán los de mantenimiento Sí, este lugar necesita una buena limpieza ¿Sabes, idiotas? ¿Saben qué? No hace falta que vayamos todos a ver al gobierno Será mejor que se quede en el Congreso Sí, señor Señor, sí, señor Qué mala espina me da esto, tíos Pero bueno, hemos llegado al arca Te habrás preparado el discurso, ¿no? Informar al ministro no es ninguna broma Va, dale un respiro Trabajé En él toda la noche ¿No crees que deberías decirle algo a Artyom? Sí, llevabas razón, Artyom Me equivocaba Gracias por no rendirte Bueno, ya vamos No sé Creo que esto no es lo que esperamos Señor ministro Se presenta el comandante del pelotón de la Fuerza Conjunta de Operaciones Especiales de Moscú Coronel Miller a la orden Me gustaría solicitar alojamiento temporal y suministros para mis hombres Puesto que viajan con nosotros mujeres y niños Con todo, nuestros combatientes están en plena forma y listos para la acción ¿Mujeres y niños? ¡Ja, ja! ¡Bien! Hacía tiempo que no teníamos ¿Quién es usted? ¿Qué cojones? ¡Pillanos! ¡No menos! 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 ¡El diablo, por favor! ¡Hajos de puta! ¡Lo sabía, tío! ¡Lo sabía, tíos! ¡Es que lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No era imposible que eso fuese! En fin, lo de la metralleta y todo el puto rollo que había afuera Vamos a ver quiénes son estos Debe ser un motino o algo así Dentro de lo que es el búnker Y son bandidos, seguramente Es el ministro No se preocupe, todo irá bien Mejor que bien El ministro y el jefe del estado mayor Le esperan para cenar ¿Cenar? ¿Qué demonios me está tomando el celo? ¡Calla! ¡Está hablando el doctor! ¿Dónde está el gobierno? ¡Responda! Está aquí, coronel Justo aquí Somos el gobierno Que se merecen ¡Ni se te ocurra, hijo de puta! ¡Sóis! ¡Sólo sois unos putos caníbales! ¡Cálmese! O contraerá la ictericia Y créame A nadie le gusta el sabor amargo ¡Qué cabrones, tío! La chica tendrá que esperar Primero tenemos que someterla a pruebas No me gustan las dos que tienen ¡Respontame las manos, hijo de puta! Y te meteré esas pruebas por el culo Hasta que las escopas Cuida ese tono, jovencita Haz como este joven Se despertó hace tiempo Pero escucha a la gente sabia Sin interrumpir ¡Cabrón! ¡Suelta! ¡Suéltame! ¡Gloria! ¡Nadie! ¡Ecapará! ¡Ni uno zorro! Coronel Ahora cogerá la radio Y le pedirá al resto de sus hombres Que vengan aquí Si no quiere que sufra durante mucho tiempo Antes de ser servida ¿Me entiende? Y yo que esperaba una conversación inteligente Para variar En fin Pero no pasa nada Seguramente este amable joven No será de ayuda No se atreverá a contradecirme Cuando acabemos Con usted Bueno Ha sido todo un placer ¡Jaco! ¿Puedes... No ¿Qué cojones, tío? ¿Qué cojones, tío? ¡Ay, ay, ay! ¡Detrás, detrás! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, suelta, suelta, suelta! ¡Vale, vale, vale! ¡Arma! ¡Mi equipo! ¡Perfecto! ¡Vale! ¿Está roto? ¡Joder! ¿Dónde vienen? Vale, un segundo, un segundo El tema de... ¿Granadas? ¿Tengo granadas? ¿O opciones del juego? Controles Eh... Taclado Armas Eh... Armas secundarias Lanzar secundarias Vale 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 Adiós ¡Felicidades! Adiós... Nadie me puede ganar Aún Los ratos son tío Mierda esto es un munición ¿Qué cojones? Vamos, vamos Vale, vale, tengo munición Tengo 90, hostia, no sé por qué tío Ahora me he quedado sin munición antes Es posible, no lo sé ¿10 minutos? ¿10 minutos? Barracones y enfermería, ok Vale, me he quedado sin Oh, qué putada Vale, pero tengo la otra Barracones y enfermería Esa está, ok Listo A ver si hay algo por aquí Vale, creo que debo avanzar por aquí Tengo suficiente munición y de todo Voy a comprobar Botiquín Debería hacer uno de botiquín Y de esta munición Vale Vale, esto va a ser duro Tiene pinta de que va a ser Durillo Mierda Fuck, no ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Que no se abre la puerta o qué? ¿Vale? Vale Ahora, ahora, ahora Vale Ahí están Cuando voten Vuelve Como Vuelve Al Al Vuelve El Yo voy a coger todo lo que es las piezas y todo Porque me servirá para luego Vaya headshot, tíos Le he arrancado la cabeza Vale, no me voy a ir sin lootear todo Buah, fijaros, tíos Madre mía Gente muy sana, gente con una dieta mediterránea De estas buenas buenas A ver Buah Listo, seguimos Voy a ir Voy a intentar al menos ir en modo sigilo Vale Vale, vale Me imagino que es por aquí Claro Hijoputa Tira una lata, puede ser Por eso que haya tirado una lata Sin querer Pensaba que era una granada Pensaba que era una granada Y he tirado una lata, tíos Vale Lotear rápido Y continuamos Basta ser congelador ¿Eh? ¡Sangre! A ver si encuentro químicos o materiales Nada ¿Está? ¡Sangre! No No Escucho una voz A ver si puedo encender la luz Si Escucho voces, si, si, si No muere tío Ah no, se esta quemando por el gas Que sufra, que sufra Vamos a dejarlo ahí que muera por el puto gas Vale Vale, como pasamos nosotros Cuidado Habría que encontrar otra salida Puede ser Si Oh no Parece que no Nota nueva A ver Página 2 del cuaderno Página 1 del cuaderno He tenido mucha suerte, no terminar la construcción a tiempo Al final fue lo mejor Y pensar que estaba de súper disgustado por esa estúpida bonificación ¿Para qué necesita una bonificación un montón de cenizas? Ahora lo hemos logrado Al final el gobierno no llegó Así que el complejo y todo y todas sus tiendas son nuestros Se suponía que el búnker iba a ser para salvar a un pueblo entero Y nosotros no solo somos unos 2000 El único problema está en el tema de las tías Pero esperaremos que a que se disipe la radiación Y bajaremos la montaña tranquilamente O más bien Emergeremos de ella Menuda potra Al final el gobierno no ha venido por una razón La cosa es que alguien ha robado más del presupuesto Para las reservas de comida Que para la construcción Hemos conseguido construirlo Aunque tarde Pero las tiendas están vacías Claro Los intendentes son unos ladrones Y se lo perecían Pero al final esos cabrones estaban diciendo la verdad Los estantes están vacíos Bueno Hay algunas semillas y pasta Pero eso no nos durará un año Vale Era lo que yo he comentado Que parece ser que ha habido como una especie de motín De la gente que vigilaba este recinto El búnker de Yamantau Y bueno Acabaron con todo lo que venían siendo Los víveres y con todo Vale Pues nada tíos Pensaba que por aquí Espérate Vale hay que pensar El tema del gas Yo no sé si con la simple máscara de gas Ya bastaría para pasar por ahí Es posible Pero me da la sensación de que no Que es inflamable A no ser que Encienda el mechero Está saliendo por aquí Quizá por Agachado A ver Espérate Cuidado Vale Vamos a pensar un momento Ah Lo veo Lo veo tíos Joder Me costó ¿Por qué? ¿Por qué cojones Debe Para lo ha hecho Hay algo Comida Comida sabrosa Eso es La carne se ha encapado Y los jefes se quedan Toda la carne Otra vez Toda la carne Para los jefes Vamos a ver Ven Comer Me dio Me dio No le he dado ¿En serio? Comida ¿Cómo voy de tal De munición? Un poco jodido La verdad Está cerrada la puerta Vale Vale Quiero revisar todo ¿Vale? Ya lo he dicho Porque No quiero perderme Ningún coleccionable Ni nada Ni nada Parte de la historia Absolutamente nada Que se me pueden colar cosas Sí, pero No he podido acercarme En modo sigilo Y rematarlo No sé por qué Es que el cabrón Estaba comiendo Madre mía Qué puto asco Espartanos El centro de manto Es nuestro Diríjanse a él Si vayan las comunicaciones Idiotas marker Diego Soñar Como Mike RNA Un 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 ¡Suscríbete! Creo que puedo ir por arriba de forma un poco más directa o bien en modo stealth por aquí Voy a probar por aquí, ¿vale? Pia, que cabrones, tío ¡Fuck! Se disparan por el otro lado Pues me estoy quedando sin munición, ¿eh? Lola, ¿en serio? Vale, listo, hay que lutear todo, todo Mantén fe para el cargador Pulsa rápidamente para bombear el cargador Pero bueno, teniendo la linterna del arma, como que no hace falta, ¿no? ¿No? ¿Qué? Espérate a ver si me estoy olvidando algo No, este es el segundo piso entonces Vale ¿Qué cojones? Tiene armadura, tío Oh, fuck Ojo, eh Ojo con este que tiene armadura, eh Vale, ¿cómo ¿Cómo mato al cabrón este? Vale 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 La escopeta le da daño, eh Por la parte de atrás quizá le tengo que dar Vale, vamos A ver si puedo hacer Como que el tío me dé la espalda o algo Míralo La pregunta es ¿Se le puede matar al cabrón este? Me he quedado Me he quedado trancado, tío Oh, lo tengo acorralado aquí Toma, maldita rata Toma, maldita rata A ver si consigo que me dé la espalda, vale Que es mi idea Es que me ve el cabrón Me dio, me dio Me dio de lleno Porque no voy a poder salir de aquí, ¿no? Tengo que matar al cabrón este Vale Hay que pensar otra cosa, eh Hay que pensar otra cosa Es imposible matar al cabrón este, tío ¿En serio? Vale, tengo contra el molotov Si le lanzo uno, ¿o qué? Vale, creo que sí Yo... Creo que la armadura de la cabeza la ha perdido, eh Sí La ha perdido Ok Vale, tíos Pues era con corte el molotov Madre mía, tú ¿Qué hago? ¿La cojo o qué, tío? Voy a probar la metralladora, ¿vale? Buah Buena pinta esto Ahora sí A los Terminators Vamos allá Buah Buah Qué barbaridad, tíos Qué barbaridad de arma A ver si voy cogiendo más munición Porque gasta por un tubo Increíble Una nota A ver Nota nueva Ya ha pasado un mes Ya ha pasado un mes desde que nos convertimos en ratas metidas en este agujero Y que hemos conseguido Ni siquiera sabemos si queda alguien vivo ahí fuera Todas las antenas quedaron destruidas Y los niveles de radiación son tan altos que es imposible arreglarlas De todos modos Aunque las antenas estuviesen bien ¿Quién iba a contratar con nosotros? Al fin y al cabo Los mandamases nunca llegaron a venir Parece que los obreros tienen razón Deberíamos ponernos cómodos Ya que esto va para largo O sea, esto lo está escribiendo un oficial, ¿vale? De llamantado Un oficial Estos idiotas del consejo Perdonarían a los obreros Si se les hubiese ocurrido esa estupidez Pero ¿Por qué querrían hacer eso los oficiales? ¿Para poder atribuirlo al decreto gubernamental Cuando empiecen a recortar las raciones otra vez? ¿En qué ayuda eso sí? Si no quedan reservas del alimento De todos modos Qué locura El doctor tiene razón O sea, el doctor de antes, ¿eh? El caníbal Los técnicos de radio estamos aquí por algo No solo salvaremos a nuestros compañeros Sino que también ayudaremos a miles de supervivientes De la superficie Solo tenemos que arreglar las antenas Y avisar al gobierno real De que estamos vivos Enviarán partidas de comida Y el proyecto Arca Se convertirá En un refugio Frente a la radiación Para todos los supervivientes ¿Hay algo más importante ahora mismo? Vale O sea, te van contando un poco la historia De lo que pasó aquí, ¿no? Cómo ha llegado a esto A convertirse en lo que es ahora Un puto nido de De caníbales Vale, por aquí no hay nada Pues continuamos Hostia ¿Es Ana? No hay nada Artyom Lo sabía Detrás Siempre hay alguien como tú Un héroe Nos salvarás a nadie Igual que los demás Así Quieto Sí, sí Pero no me mates Ahora ¿Recuerdas lo que te dije? Ayúme Y basta de chacha ¿Estás bien, Artyom? Gracias a Dios Informemos al coronel Hijo puta Espera, te voy a lutear Por aquí tiene que haber algo interesante El puto doctor, ¿eh? Al final se hizo con el poder Yo creo que Hizo que todo el mundo se volviese Caníbal Míralo el cabrón Así este Joder Arde Tengo que recuperar el aliento Vale Y otra nota A ver ¿Qué dice esta? Cuaderno del oficial No se puede hacer nada Les quedan 5 días como mucho Al menos el doctor Dice que puede darles algo Para el dolor ¿Quién se habría imaginado Que subirían a arreglar las antenas? Estos muchachos Deberían haberme lo dicho Deberían haber llevado los trajes Ya está Acabo de enviar el primer mensaje Lo lograron Los muchachos siguen vivos Al Yosha Incluso ha sonreído Cuando se lo he dicho Al menos Ahora sabrán Que no murieron en vano Cuando pongo la radio En línea Ven Van y me retiran inmediatamente No recibo ninguna noticia Dicen que todo es secreto También poner guardias en la puerta Que cabrones Y me han eliminado De la lista de distribución De raciones especiales Vaya forma de recompensar el esfuerzo Esto es terrible ¿Cómo han podido sobrevivir Todo este tiempo los demás? Solo han pasado dos semanas Y no pienso más que en comida Los demás llevan meses Recibiendo la misma ración Dos semanas más Se me están hinchando las piernas Los trabajadores dicen Que bebo demasiado No tengo fuerzas para moverme Me cuesta mucho incluso Escribir Apatía Al menos ya no siento tanta hambre Están aquí Nos han oído y han venido Sí Solo son refugiados Pero han venido No tardaremos en recibir suministros No es demasiado tarde Ahora todo irá bien Obviamente los refugiados Están en cuarentena Pero pronto podremos Preguntarles de todo He oído que la cuarentena Va a durar más de lo esperado Puesto que traían algún virus También han traído algunas raciones Nos han dado caldo De carne por ahora Tampoco habríamos podido Comer algo más sólido Qué gustazo He entrado en calor Y el sabor inolvidable No lo entiendo Un segundo grupo de refugiados También ha traído suministros Pero solo carne Ni cereales Ni nada También están en cuarentena El otro grupo lleva allí Más de un mes No nos han dicho nada Sobre la actuación del país Ni del gobierno ¿Por qué? Tengo que tener una conversación Sincera con el doctor Me lo contará todo Tras tantos años de amistad Uf Uf Todo este asunto Creía que no veríamos Nada peor Que la secta del Volga Ese Silantius Y sus malditos fanáticos Vamos para abajo Pero no Parece que la cosa Aún podía ir a peor Podríamos haber muerto antes Aquí casi nos devoran Ese cerdo Es increíble Y pensar que antes era médico No importa Veremos qué pasa ahora Después de todo Sobrevivimos ahí Cuidado 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 ¡Gracias a Dios, Ana! ¡Jamás me lo habría perdonado! ¡Estoy bien! ¿Cómo íbamos a saberlo? ¿Quién iba a saber que estas torturas llevan 20 años comiéndose a la gente? ¡Es inconcebible! Lo siento, me entusiasmé como un recluta novato. El ministro iba a recibirme. La vanidad me volvió comprociente. ¡Incluso saludé a esos demonios! ¡Joder con el larga! Estos monstruos mentían igual que los observadores de Moscú. Aquellos engañaban a la gente para seguir bajo tierra, pero estos... Bueno, ¿y qué hacemos ahora? Ojalá lo supiera, Ana. ¿Ha encontrado algo, idiota? Bases antialéreas, horceles... La información está obsoleta. Los enlaces están caídos. Los que están iluminados funcionaron varios años después de la guerra. ¿Qué es eso de ahí? Castilla Nune, centro de comunicaciones. Hay otro exactamente igual en Nuevo Sinistro. ¿Piensas llevarnos algún otro bunker ahora? No lo sé, Ana. Tenemos que tomar la decisión. Correa, señor. Odio interrumpir, pero si te transmita a ver un jugador. ¿Ha conseguido todo lo que ha podido, idiota? ¡Nos vamos! Un momento, voy a terminar de romperlo todo. ¡Vamos, vamos! Muy bien, listo. Creo que no tenías que haberme puesto así. Esta vez todo ha salido bien, ¿eh? La verdad es que sí. Lo que me preocupa es que pasemos a la próxima vez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¿No entras? Vale, los han visto, ¿eh? ¿Dónde? ¿Dónde disparan? ¡Ah, lo veo! Buena granada. Buen molotov, ¿eh? La verdad. ¡Aquierda! Buen molotov, tío. Buen molotov, tío. ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Cuántos son! ¡Cuántos son! ¡Uf! Este lugar ya es historia Supongo que es hora de encontrar El verdadero búnker del gobierno Una pasada, tíos Una pasada Que aquí había generales Dando órdenes He sido un imbécil Repito la pregunta ¿Qué hacemos ahora? Podemos volver A Moscú Contarles la verdad sobre la guerra El gobierno Nos dispararán al vernos Incluso si logramos entrar ¿Qué podemos hacer contra la Hansa? ¿Quién nos creerá sin pruebas? ¿Y si volvemos al Volca? Podríamos vivir allí ¿Y qué hacemos con los lugareños? No estaban muy contentos de vernos allí ¿Los matamos a todos? ¿Hay alguien dispuesto a ello? En Moscú Artyom soñaba con encontrar un lugar habitable Y crear una colonia en él ¿A qué esperamos para hacerlo? La idea es buena ¿Pero cómo encontramos ese lugar? ¿Seguimos viajando? La Aurora necesita un reacondicionamiento ¿Qué haremos si se avería? ¡Satélites! ¿Cómo que satélites? ¿Quiere abandonar el maldito planeta? Hay un centro de comunicaciones vía satélite en el mar Caspio Sobrevivió a la guerra Ah Si recuperamos los datos obtenidos por los satélites No tendremos que movernos a piezas Los mapas de radiación Incluso las imágenes por satélite podrían sernos de ayuda ¿Qué le pasa a Ana? Esta vez seremos muy cuidadosos Y segundo ¿Alguien tiene una idea mejor? John Pues entonces tenemos un nuevo plan Artyom ¿Buscamos ese lugar que querías? ¡Toca la bocina! Vale Pero algo le pasa a Ana, ¿eh? No sé si está enferma o algo Pero algo le pasa, tío Tres meses de travesía Tres meses de pruebas constantes Pero después de lo de Yamantau Estamos listos para lo que nos depare el destino Apenas unos kilómetros nos separan del centro de comunicaciones Caspian 1 Los mapas que alberga revelarán un punto sin radiación Donde al fin podamos asentarnos No lo sé Vale, gente, lo dejamos aquí, ¿vale? Pedazo capítulo El de hoy Me ha encantado Y hemos salido de Yamantau A ver qué nos depara ahora Porque ahora vamos en dirección a Mar Caspio, creo Si he entendido bien Y en principio vamos a buscar Como una especie de información De que nos indique Qué zonas están radiadas Y demás Para saber dónde podemos establecernos Y, bueno Encontrar el objetivo de colonizar de nuevo Otra vez Nuestra tierra, ¿no? La reconstrucción del país Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias.